Y después de que se conoció un video polémico donde se observa los ponchos rojos con pasamontañas e incluso armados y que cuatro de sus dirigentes hayan sido aprendidos, este sector mantiene sus medidas de presión. Incluso reaccionaron contra los medios de comunicación que solo estaban cubriendo este trabajo, o más bien esta medida de presión del sector. Veamos. La ciudad de El Alto Vemos los ánimos bastante molestos de los bloqueadores, justamente acá de los ponchos rojos. ¿En qué momento se va a garantizar el paso para la gente? Estamos sujetos a disposición. Bueno, como ven, ahí a la espera están todavía para de alguna manera poder conciliar con los bloqueadores y poder ver el paso. Y ayer por las redes sociales han estado circulando estas imágenes que usted está viendo. Son ponchos rojos, armados y con armas. Incluso se ha determinado qué tipo de armas son, porque tendrían, pues evidentemente, balas que son letales. Lo cierto es que hay personas que dicen que no saben nada al respecto, por ejemplo, el senador Guillermo Cevani, que señaló que desconoce la existencia de dichas imágenes. Me parece gravísimo que hayan ese tipo de, digamos, de fotos y de videos respecto a armamento con la población boliviana. Esperemos que no se llegue a aquello. Hay un morbo en la población que están queriendo enfrentamientos. Y le decimos al presidente, le decimos a Evo Morales, cuidado, el país se quiere paz, paz y paz. Está claro que unos bloquean Tupacatari, otros marchan que son los de Evo Morales, y otros anuncian que probablemente no van a permitir estos bloqueos y esta marcha. Lo que quiere decir que probablemente van a deprimir. Esa es la disyuntiva a la que nos mete el gobierno nacional. Y además quiere intentar resolver y discutir este problema echándole la culpa a la oposición. ¿Cómo es posible que por intereses personales de Evo Morales y de Catacora, ellos estén llevando a este momento al país de incertidumbre total? El país tiene más problemas que resolver. Tiene problemas más importantes. El país es más grande, estos dos señores.